Auxilio Venga Homenaje a ellos, Rebe Matos Y a Patio Oviedo Camina Matanza La locura está tocando La locura está tocando Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Cuní, Chapotín y Arceño Roberto Fano I Para los grandes que dieron Lo mejor de nuestra salsa A todas esas personas Gloria eterna pediré Y al bravo Benny More Que el mundo entero lo adora Venga Mi salsa Venga Así viene Rubí Ahí na' más H.O. Willy Golón Rubén y Johnny Ventura El gran Oscar de León Esos sí que son figuras Johnny Pacheco, mi hermano La ponceña bien sonora Y el gran Ismael Rivera Más es lo que dio la hora Mi salsa 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 Un guayabero en hojín La original la llame Maravilla de Florida Al Aragón Escuchen bien Catawina y los papires Con un pampán en la Habana Un alberto y deje Que no le toque el campana Cerro Cerrado, Guillermo del Toro Mi salsa tiene Mi salsa tiene Mi salsa tiene Mi salsa tiene Bernardo, apretate Mi salsa tiene Mi salsa tiene Ay, como dice mi amigo Que cuando el mismo lo escucha Los pies se le vuelven loco Esta es la timba de ayer Y la defendemos nosotros Que donde quiere que suena Saobo, mami, saobo Una vana de primera Quien pagará los platos rotos Que el que no vuelve con esto Caramba, se hago esto, loco Caramba, bro Que el boroto, que el boroto Caramba, bro Manos para arriba de los calientes Hola Caramba, bro Oye, al estante Abreo Y el hito en revés Que, 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 que Tendencia Changanama, bro Changanama, bro Changanama, bro Changanama, bro